Música Música Estúpido de la voz Música Que a los penanos ya se enojaron Porque la nana la ha pezado Que a los penanos ya se enojaron Porque la nana la ha pezado Que a los penanos ya se enojaron Hacen la rueda los guacolos Que a los penanos ya se enojaron Hacen la rueda los guacolos Música 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 Música